...de este nuestros disculpas por el retraso que en este caso ha sido por cuestiones ajenas a la organización del Congreso y empezamos propiamente con la inauguración. Retiero los buenos días a todos. En primer lugar, querría dar las gracias por su asistencia al señor secretario general de Educación, don César Díez Solís, a la directora general de Personal Decente, don María Ángeles Rivero Moreno, a la señora delegada provincial de Educación de Badajoz, doña Concepción Cajaraville Bonilla, al señor presidente del Consejo Escolar de Extremadura, don Juan Carlos González Méndez, a los señores inspectores jefes de Cáceres y Badajoz, don Francisco Javier Hurtado Sáez y don Santos Protomártir Vaquero, respectivamente, a los señores inspectores de Educación presentes, a los señores representantes de los grupos parlamentarios, a los señores representantes de los sindicatos, así como a todos los compañeros asistentes a este Congreso. Como presidente del Comité Organizador me corresponde el honor y también yo añado que el orgullo de intervenir en primer lugar y darles la bienvenida a todos ustedes a nuestro segundo Congreso Internacional la Educación como Solución de Futuro, que desde PIDE hemos preparado con todas las ganas e ilusión de ofrecer al colectivo de docentes y también al de aspirantes a serlo, aspirantes a serlo, un espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio. Un tiempo para mirar al futuro desde nuestro hoy. Todo ello en un momento que, si bien difícil, nos ofrece también el ilusionante reto de superar barreras. Podría decirse que en los malos tiempos es donde se conoce al buen docente. Estos tiempos que tanto necesitan de la vitalidad que la educación siempre ha significado para la sociedad y ahora más que nunca. Es esta la principal razón por la cual en el programa de este nuestro de todos Congreso pretendemos recoger muchas de las claves que necesitamos manejar en nuestra labor docente diaria para conseguir una más fuerte y eficiente educación. Con mayúsculas. Vocación que a nadie se le escapa resume la labor de este sindicato PIDE al que represento. Orgullosos estamos de decirlo con todas sus letras. Letras como la P de Pública, de todos y para todos, y también de profesionales. La I de Inversión, de qué otra manera si no se puede entender la educación o de Igualdad. La D de Diversidad, la que en nuestras aulas como en la sociedad encontramos y tratamos, o de docente, o la E de Esfuerzo, con la que compartido por todos, intentamos construir un futuro mejor para nuestros niños y jóvenes. Porque ellos, ni más ni menos nuestro futuro, son el motivo de que durante hoy y mañana vayamos a hablar de cómo atender a nuestros alumnos TDAH en el aula, con el doctor don José Ramón Gutiérrez Casares, referente nacional en el tratamiento de esta realidad. Sobre cómo nosotros, como profesores y o como familia, podemos aprovechar las potencialidades de las nuevas tecnologías que las nuevas tecnologías nos ofrecen, a cargo de nuestro compañero don Francisco López Blanco. O de cómo estar preparados para minimizar, si no eliminar, los riesgos que para nuestros niños y jóvenes pueden suponer esas mismas herramientas de uso tan cotidiano. En base a la dilatada experiencia en este campo, a través de la ONG Protégeles, de don Guillermo Cánovas Gayemín. Vamos, además, a analizar las claves del arte de preparar a nuestros alumnos para afrontar el hoy y ganar el mañana. De ello se encargará don Javier Urra Portillo, pedagogía en estado puro. Profundizaremos en un modo de hacer transformador en educación como el que suponen las comunidades de aprendizaje, con doña Rocío García Carrión, experta investigadora que desde el Reino Unido indaga en este apasionante campo. Y veremos la aplicación de este modelo educativo en un contexto real, de la mano de madres y maestras del CEIP Nuestra Señora de Fátima, de aquí, de Badajoz. Un contexto real sin el que, por otra parte, nada de esto tendría sentido completo. Y seguimos. Responderemos a la pregunta de si queremos ser felices. Nosotros, sí, los docentes. Será don Carlos Pajuelo Morán quien nos ayudará a hacerlo, a responder a esa importante pregunta, con una sonrisa en la cara. ¡Gracias!